La revista Cocina Rica, todos los días en tu mesa y productos Ochi. El gusto de hoy con el sabor de siempre. Presentan a Luana Bombeí. Con la participación especial de Coti Parry, Morcha Morocha, Betsy y Lolo Pocho en Cocineritos Con los auspicios de Huevos frescos, yemita, siempre salen bien. Productos Edward, las cosas más ricas hechas con amor. Copalsa, una empresa, un proveedor, muchas soluciones. Hay que hacer algo con el chancho. Hay que sacar el chancho del programa. Y otra vez con chanchi. Y es que me cae mal el chancho a mí. ¿Por qué? No sé, es muy chancho. Qué malo, qué malo. Pobre chanchito tan lindo. Yo lo quiero tanto. Mira, ya empezó el programa, che. Ah, ahora le crees. Eso es un falso. No, yo le quiero al chancho. Perdóname que te diga, pero... ¡Yo falso jamás! Solamente que digo la verdad. Y la verdad a veces duele. Bueno, hola chicos. ¿Cómo están? Hoy cocinamos un pollo en salsa de almendras. Por favor, dígamelo en argentino. Pollo con salsa de almendras. Ah, qué divino. Cómo me gusta ese tono. ¿A vos te gusta el pollo? A mí se me quedan seguidos el tono en argentino. Porque mis parientes son todos argentinos. Mis primos, mis abuelos, mis tíos. Todos, todos, todos. Entonces cuando voy por allá, por allá, se me quedan seguidos el tono. ¿Usted por casualidad está por acá? Podemos decir que sí. Linda. ¿Es usted ponteñita? No, yo nací en luque. Luqueñita, linda, besosa, sí. Por eso te hago camisita amarilla. ¿Viste? Sí. Está todo planeado. Vamos a nuestro juego de hoy. ¿Qué es el juego de hoy? Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Se acuerda de eso siempre, pero no del nombre real del juego? ¿Cómo se llama? Adivina qué ves. ¿Qué ves? Destacada dama de la sociedad asuncena de comienzo del siglo XVIII, nació en la bella ciudad de Asunción. Contrajo matrimonio en 1785 con el capitán José Díaz de Bedoya, quien formaba parte de la elite capitular asuncena. ¿Sabes? Ella fue la mayordoma de la catedral de Asunción. Yo de historia, en el tema de eso de... ¿Cómo le digas así? Es un poco neófita. Me cuesta mucho. Neófita. ¿Qué es eso? Usted la conoce poco. ¿Sabe? Sí, en serio, sabe poco, neófita. No, pero sé, pero me cuesta mucho que se me queden los años, más que nada. Claro. Los años y algunas cosas me cuesta un poco. Es que usted es muy joven todavía. Pero bien. Claro, tiene mucho que aprender todavía. Mucho. Mucho. Bueno, vamos a irnos entonces a un corte, ¿sí? Ya regresamos. Después del corte. El bloque de tu mejor amigo. Exactamente. Usted lo ha dicho. Yo lo quiero mucho. No sé por qué razón viene a lo contrario. No, se nota. Se nota un chiste. Claro. Estamos como caigüe hoy día. ¿Qué te pasa? ¿Hoy? Sí, ¿qué? A mí no me pasa nada. ¿A usted le pasa algo? No. ¿A Cotejita le pasa algo? No. ¿Por qué no les cuente un chiste para alegrarlo un poco? Cuente nomás. Una madre mosquito le dice a los hijos mosquitos. Hijos, tenés cuidado con los seres humanos. No os acerquéis a ellos ya que siempre quieren matarnos. Entonces uno de los mosquitos le dice, no mami, eso no es cierto. El otro día un humano se pasó toda la tarde aplaudiéndome. Ese es el chancho seguramente. Ese es el mosquitos. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo están mis queridos amiguitos? ¿Todo bien? Bueno, aquí traigo cosas ricas para ustedes. Que despiertan el apetito. Vamos señor director, muéstrenos su VTR. Ochi, el gusto de hoy con el sabor de siempre. Jamón cocido, jamón crudo, panceta, mortadela, fiambres, morcillón, salamitón, snackers, en fin, una variedad de embutidos para que la disfrutes en familia. Los productos Ochi son aptos para celíacos. Ochi, el gusto de hoy con el sabor de siempre. Para todos los momentos de tu vida. Para todos los momentos, siempre el sabor de siempre, Ochi. Y como siempre también los consejitos para tener un mejor, una mejor forma de vida. Por ejemplo, señora, cuando guarda alimentos en el refrigerador, y son alimentos variados como frutas, comidas hechas, frituras, en caso de pescado, algunas latas de condimentos, ¿eh? Alguna conserva de pescado, bueno, envuélvalos siempre en papel especial, esos plásticos, ¿cómo se llama? Papel filling. Papel filling. Exactamente. Sí. También hay bolsitas especiales, herméticas, hay también tupper, existen elementos para separar los alimentos, para que no se junten los aromas y los sabores, porque si no, usted el día de mañana va a sacar la presa de pollo, que le va a tener olor a pescado. Es una forma de tener una mejor forma de vivir. Consejito de Ochi. Por supuesto. Caso cerrado. Caso cerrado. Bueno, mira, acá puse un poquito de aceite de oliva, puse las nueces, y puse pan, ¿sí? El pan que ustedes quieran cortado en trozos. Y nada, voy a dejar acá un poco que se dore. Vamos a parar, puse este, para que no se quemen las nueces. Las almendras, perdón, son almendras estas. Y nada, es cuestión de que el pan se dole un poquitito, las nueces también. Y esto tenemos que reservar, nada más que eso. Sería el primer paso para nuestra preparación, ¿sí? Cuidame la modulación, nena. ¿Qué? Cuidame la modulación. Bueno. No me diga nada, dígame nada. Repita, nada. Nada. Exactamente. Nada. Nada. Pollo. Pollo. Bueno, vamos a ver el juego de hoy. Quiero ver que, vimos ya una imagen, pero yo no tengo idea de quién es esa. Pero es un personaje muy importante, mire. Sí, de la historia. De la historia, por supuesto. Esta dama de la sociedad, era pariente de los Martínez Sáenz. Y en su casa se reunían los patriotes. Para hacer la... Preparando la revolución. Exactamente. Es que como sé algo, sé. Una dama maravillosa, murió en 1825. A ver, puede ser que hoy la casa de Martínez Sáenz sea el... La casa de la independencia. Exactamente. Usted lo ha dicho, con palabras claras y precisas. Me emociona tanto su conocimiento. Permíteme que yo en un momento. Bueno. Che, usá de sobrante, che. Vamos a vernos un corte. Ya regresamos. No se pierdan. Hola Lolito Hola, ¿qué estás haciendo tía? Estoy cocinando Mira, acá tengo aceite Con pochitos Qué simpática que usted tía Qué simpática que es tía ¿Viste? Esto deja que se dore un chiqui nada más Ay, callate, nini, callate 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 Está haciendo pollo en salsa de almendras ¿Entendés? Es un plato elegante, fino, chuchi Un plato muy... Claro, cosas chuchi Esto puede acompañar también con un huevo frito ¿Por qué no? Obviamente Ahí sonamos Le ponen el huevo frito Y ya me chacreó Y me lo hizo así como valle, vio No, es un si quieren Con las almendras estaba elegante Con el huevo frito encima Ya no fuimos al mercado No, es un si quieren Qué barbaridad Parry Yo que empezaba a invitar a la reina de Inglaterra A comer mi pollo en almendra Pero que le pongo el huevo frito encima Y se acabó la alegría Es delicioso el huevo Digo huevo a la carne Huevo poché Huevo poché Huevo poché Huevo poché Bueno mira, eso no se voy a dejar acá No que se cocine Simplemente que se dore un poco ¿Sí? Porque en esta olla que tengo acá Le voy a... A poner... ¿Cómo que se dice? Agua Y voy a dejar por 30 minutos Con las verduras que tengo acá Voy a agregar las verduras Voy a cocinar un poco las verduras Pongo acá en esta olla Agua, el pollo Y lo que tengo con pan Y las almendras 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 Eso Siempre Muy bien Bueno entonces acá se van a dorar un poco el pollo Realmente un poco el ritmo Se va a dorar un poco el pollo Ya Voy a explicar ya, ¿sí? Voy a retirar el pollo Pero despacito por favor Para que yo pueda entender Voy a retirar el pollo Eso Voy a colocar las verduras Que tengo cebolla Tengo ajo Tengo morrón Verde, rojo Y zanahoria Ya Bien Una que eso está Paso a esta cacerola Con el pollo Las verduras Y el pan Con almendras Y le agrego un poquito de agua Y dejo ahí tapado por 30 minutos Pero muy bien Bien, eso es lo que voy a hacer Excelente Ahora que ya expliqué Puede contar chistes Puede bailar Puede... No, 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 no Solamente quería seguir hablando Un poco de esta dama De la sociedad Azuncena Que fue un personaje Muy importante, ¿no? En todos los hechos Que condujeron A la emancipación De la nación paraguaya Y que comenzaron En la madrugada Y que ocurrió En la madrugada Entre el día 14 y 15 De Bayo De 1811 Pariente De los Martínez Sáenz Su casa estaba Enfrente De la casa De la... ¿Cómo se llama? De la independencia Ahí vivía esta dama Muy, muy, muy Muy, digamos Como importante En la sociedad Azuncena En la sociedad Azuncena De la época La sociedad Azuncena ¿Ya saben quién es? No Ya lo sabrán En el próximo capítulo Le voy a poner un poquito De ajo Me encanta Sí El ajo ahora va a dar Un olorcito Le voy a poner cebolla Ah Cebolla y ajo Cebolla y ajo Me mata Para empezar A mí también El olor Primero ya Ya te da el apetito Sí, ay Vamos a comer ¿Qué? Vamos a comer Obvio ¿Cómo que vamos a comer? ¿Para qué la L? Comer Comer Dijo Es que yo Comer Yo te decí comer Mira ahí Se va a varar un poquitito Es tan tonto el pobre Bueno Como ya les expliqué Por falta de tiempo Les voy a ir explicando Ya así adelantando un poco Le agrego El locote rojo El verde La zanahoria Una vez que está A esta cacerola Le voy a poner El pollo El pan Las almendras Y las verduras Que salte acá Y nada Le voy a poner Un poquito de agua Y lo voy a dejar Tapado por 30 minutos ¿Sí? En el próximo corte Vamos a ver Lo que sería El plato terminado Así que nada Vamos a un corte Bueno Pollo en salsa de almendras Pollo Pollo Ingredientes Los ingredientes son En pocos Mira les leo Son Un pollo Cuatro dientes de ajo Una cebolla Un locote verde Un locote rojo Cuatro zanahorias Un puño de almendras Un trozo de pan Un vaso de agua Hojas de romero a gusto Sal cantidad necesaria Pimienta negra molida a gusto Y aceite de oliva extra virgen Cantidad necesaria Y listo el pollo Obviamente Obviamente ya hice antes Porque tiene que estar 30 minutos En agua tapado ¿Sí? No se olviden de eso Porque es como una Como una cazuela Y eso después Lo pueden batir O mixear Para que quede más como Más como una salsa Sin que las verduras Pero como quieran Si lo quieren mixear O así Eso ya es la lección De ustedes Yo batí las verduras Para que quede más o menos Más cremoso Sí Exacto Me parece muy bien Excelente Llegó el momento Me quería saber Cuál era la enigma de hoy Nuestro juego Enigma Dime con qué anda Y te diré quién eres Adivina qué ves Ese bueno ya Ahí está Basta Silencio No sé el nombre Yo sé Decime Doña Juana María de Lara Sí Dice que ella fue corriendo A la catedral Llevando flores blancas Rojas y azules Por lo cual después Se hizo la bandera De la patria Con esos colores Y tocó las campanas De la catedral Anunciando el momento En que se terminaba La colonia Y empezaba La república del Paraguay Doña Juana María de Lara Sí Pero ¿Qué? Yo por las fotos que vi No era así ¿No era así? No No es que En esa foto Estaba ella Estaba gripada No pero en serio No sé si No sé Fájame que estoy confundida Tengo una confusión En mi cabeza Estaba gripada Ese día Que le sacaban esa foto No había foto En esa época Bueno pero Quiero decir el dibujo Se pintaban Era malo el dibujante A mano Era malo No dibujaba bien Pero era a mano también A mano ¿Cómo va a dibujar del pie? Bueno ¿Rubamos a un corte? Corte no es Ya nos despedimos Vamos dos Nos despedimos entonces Sí Yo tomo la sensación Y lo voy a chavar ¿Nos despedimos el programa? Sí Segundo piso La revista Cocina Rica Todos los días en tu mesa Y productos Ochi El gusto de hoy Con el sabor de siempre Presentaron Cocineritos Con los auspicios de Huevos frescos Yemita Siempre salen bien Productos Edward Las cosas más ricas Hechas con amor Copalza Una empresa Un proveedor Muchas soluciones Fue una revisación De Alicante